Si estás al tanto de lo que pasa en la economía de Argentina, muy probablemente hayas leído o escuchado que La Rioja va a emitir su propia cuasimoneda y que también va a tener un nombre bastante particular, El Chacho. Ahora bien, ¿qué implica que una provincia emita su propia cuasimoneda? Y por otro lado, ¿cuál es la historia de estos bonos en nuestro país? Quedate que en este Buenadata te lo cuento. Saquémonos de encima de la definición. Las cuasimonedas son bonos que emiten las provincias y que se suman a la circulación monetaria junto al peso y se pueden utilizar como medio de pago. Con ellas, el Estado puede cumplir con sus obligaciones y suplir de alguna manera la falta de liquidez. En el caso de La Rioja, desde la provincia dicen que el gobierno nacional le debe plata que corresponde, a una parte de octubre, noviembre, diciembre y enero. ¡Pagar a plata! El proyecto que propone La Rioja son los bocade, o sea, bonos de cancelación de deuda por 22.500 millones de pesos. El 30% de este número se va a usar para pagarle el sueldo a los empleados públicos y desde el gobierno de La Rioja afirmaron que ya hay comercios que aceptaron recibir los chachos. Pero como dijimos antes, no es la primera vez en nuestra historia que pasa esto. Las cuasimonedas entran en acción hacia fines de los 90 y principios de los 2000, cuando el sistema de convertibilidad mostró señales de agotamiento que dejaron sin respuesta al gobierno nacional frente a los gastos y transferencias a las provincias. Sin repetir y sin soplar, estas fueron las cuasimonedas que tuvimos en Argentina y sus respectivos emisores. Letras de cancelación de obligaciones provinciales, las conocidas LECOP a nivel nación. El patacón, de la provincia de Buenos Aires en la crisis del 2001 y que se mantuvo vigente hasta 2003. LECOR, la versión de la provincia de Córdoba. El federal en Entre Ríos. El secacor en Corrientes. El bocade en Tucumán y La Rioja. El petrón en Mendoza. El semís en Misiones. El bocanfor en Formosa. Los Quebracho en Chaco. Y el bono ley 4748 en Catamarca. La emisión del Chacho, que se llama así porque va a tener impreso a Ángel Vicente Peñalosa, puede traerle algunos problemas a los riojanos. Pongámoslo en estos términos. Hablemos de Dantes y de Homeros. Imagínate que de repente un comercio se le ocurre no tomar al Dante al mismo valor que el Homero. Y que de repente un paquete de papas fritas sale un Dante, pero dos homeros. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el resumen de la tarjeta de crédito de los riojanos? ¿Le pueden pagar a sus bancos en Chachos? ¿La Rioja puede llegar a tener inflación en Chachos? Bueno, esto lo vamos a tener que ver cuando los bocadés salgan a la cancha dentro de algunos días. Chachos? Chachos. 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 ¡Gracias!